Para la Policía Nacional es una preocupación que las personas que conducen motocicletas son las principales involucradas en los accidentes de tránsito. Ser responsable, respetar las señales de alto y no circular en estado de ebriedad son algunas recomendaciones que brindan las autoridades, pero este joven hizo caso omiso a eso y resultó con lesiones de consideración al impactar su moto en una unidad de taxi. Yo bajo dos muchachas allí por la gasolinera y salgo despacito de sur a norte cuando los muchachos en la moto, que vienen picaditos contra la vía del súper, la Segovia hacia el este, se tiraron el alto y me pegaron en el carro. Según el conductor del vehículo, el motociclista se desplazaba por el carril contrario de la avenida central de Estelí y era evidente su estado de embriaguez. La irresponsabilidad de los motorizados es lo desfregado contra la vía y picado y con estado de ebriedad uno no puede manejar directamente en estado de ebriedad. Se recibió una llamada de un ciudadano por un accidente de tránsito que hubo altamente en el barrio Oscar Benavides, por la calle central. Joel Flores, del sector de Miraflor, de edad de 19 años, con un politramatismo leve, el cual tuvo un accidente de tránsito, una colisión entre una moto y un taxi. En otro sector de la ciudad, en el barrio El Calvario, un motociclista resultó con graves lesiones, pero en esta ocasión fue colisionado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad y el conductor no tuvo la gentileza de estacionarse para hacerse responsable de lo ocurrido, sino que decidió huir del lugar. El afectado fue trasladado a un centro hospitalario para ser evaluado por médicos, quienes determinarán su estado de salud. En este link con cámara de Francisco Arróliga, les informó Jairo Leiva.